hola a todos os queremos presentar la review del nuevo monitor de actividad el fitbit charge hr que cuenta con la gran novedad de que dispone también de un sensor que va a medir nuestra frecuencia cardíaca esto va a complementar todos los análisis de nuestros hábitos diarios analizando también las pulsaciones que tenemos cuando realizamos actividades deportivas y también cuando hacemos actividades normales como son por ejemplo caminar o realizar cualquier actividad como ir en bicicleta en paseo esta pulsera lo bueno que tiene es que también se va a poder utilizar no para un uso cotidiano sino también para un uso deportivo si le damos la vuelta a la pulsera aquí tenemos esta pequeña hendidura con estos dos botones que vamos a utilizar para cargar su batería la batería va a durar unos 5 a 7 días y en cosa de hora y media dos horas ya lo tendremos al 100% cargada la conectaríamos y al usb del ordenador aquí además encontramos el sensor de la frecuencia cardíaca es muy importante que cuando nos pongamos la pulsera nos la ajustemos bien y que quede lo más plana posible dado que de ese modo vamos a conseguir que la frecuencia cardíaca mediante el sensor sea perfecta la medición tiene que ser pegada a la piel la pulsera tiene dos tamaños según la medida de nuestra muñeca y la podemos encontrar en diferentes colores lo bueno de todo es que es compatible con un montón de smartphone gracias a la tecnología bluetooth 4.0 con lo cual vamos a poder comunicarlo con nuestros iphone con nuestros smartphone android etcétera y también instalando el agente desde la página freebit.com para que veáis exactamente cómo sincroniza esta pulsera que lo hace de forma inalámbrica y sin necesidad de conectar ningún cable eso sí si vamos a utilizar el ordenador necesitaremos conectarle por usb este complemento que es lo que va a enlazar inalámbricamente nuestra pulsera con el agente del ordenador en el caso del móvil no tenemos problema porque simplemente enlazando el bluetooth ya se va a sincronizar como veis tiene un botón lateral en el que si pulsamos vamos a ver primero de todo la hora vamos a ver los pasos que hemos dado vamos a ver la frecuencia cardíaca del momento veremos la distancia recorrida las calorías quemadas las escaleras que hemos subido en este caso lo miden pisos y todo lo demás lo vamos a poder sincronizar y ver en todos los gráficos que tenemos tanto en la aplicación para iphone o para android y también en nuestro ordenador vamos a quitarnos la pulsera para que veáis que tiene una fabricación muy buena en un material que además es incluso resistente al agua no es que sea sumergible pero sí que va a soportar salpicaduras etcétera y la correa además de tener un material similar al de todos los relojes deportivos de última generación va a tener una gran resistencia y robustez vamos a poder ver también actividades que nosotros registremos por ejemplo nuestra actividad de sueño ya que además la pulsera va a medir lo que es el movimiento cuando nosotros estemos durmiendo pero también nosotros podemos meter actividades del sueño y también de actividades deportivas por ejemplo cuando nosotros venimos en bicicleta a trabajar cuando salimos a correr o realizamos una actividad un poco más intensa lo bueno de todo es que al meter esa actividad se va a cruzar los datos con los del sensor sensor de frecuencia cardíaca y así veremos exactamente todo lo que son nuestros grados de cansancio de reposo también las calorías que vamos a consumir en cada uno de estas actividades deportivas veremos también que va a controlar la alimentación esto lo vamos a tener que meter nosotros dispone una gran base de datos de alimentos que nosotros simplemente tenemos que ir rellenando en el panel de administración o en la aplicación de el iphone vamos a ver como también vamos a poder incluir lo que bebamos el agua que bebamos etcétera todo lo vamos a tener en los dispositivos asociados a esta cuenta de fitbit podemos activar las notificaciones de llamadas para que en el led del dispositivo nos indique quién nos está llamando y también establecer unas alarmas silenciosas que nos ayudarán a despertarnos en un momento dado sin necesidad de tener ninguna alarma sonora simplemente con una vibración en la muñeca nos despertaremos a la hora que queramos vamos a ver que aquí nos podemos establecer estos desafíos que os comentábamos de enfrentamientos diarios para conseguir unas metas vamos a poder ver toda la actividad diaria que hemos ido realizando además si entramos en cada una de las características podremos ver el análisis concreto de todas ellas como veis es una aplicación que nos da toda la información en una sola pantalla para que no tengamos ningún problema algo interesante es que por ejemplo como os comentamos en todo el vídeo que la frecuencia cardíaca es muy importante en la fitbit charge hr como veis aquí hemos ido en bicicleta y hemos introducido esta actividad a mano pero como está midiéndonos continuamente la frecuencia cardíaca como veis está midiendo también todo el ritmo nuestros puntos de quema de grasas en la zona de cardio y también el momento en el que más hemos empleado nuestra energía y ha subido más las pulsaciones en toda esta actividad por supuesto la pulsera fitbit charge hr la vez encontrar al mejor precio en catwin puntocom